¿Qué tal Mushers? Yo soy Saúl Lemus y bienvenidos a la cuarta cápsula de este curso de los domingos de Mushin. Hoy regalaré un arnés para Mushin, así que quédense hasta el final del video para conocer la dinámica. Todo deporte requiere de medidas de seguridad y de algunas precauciones para poder practicarlo con seguridad, ya sea fútbol, natación, ciclismo, etc. Y el Mushin no es la excepción. Eso es precisamente lo que aprenderemos hoy, para que practiquemos con nuestros perros de la forma más segura este bello deporte. Primero, repasaremos las medidas de seguridad que nosotros como Mushers debemos tomar. En el caso del Canicross, únicamente deberemos contar con el calzado adecuado, hacer algunos ejercicios de calentamiento y listo, podremos comenzar a correr. En el caso del Backloring, las medidas de seguridad requeridas aumentan, aunque son las mismas que en cualquier deporte de ciclismo. De todos, el uso del casco es la más importante, ya que alcanzaremos velocidades muy altas. El uso de guantes y rodilleras también es recomendado. Ahora pasamos a la parte importante, el cuidado y las medidas de seguridad del Sled Dog. Antes de siquiera poner el arnés al perro, es muy importante que sepamos estos cuidados que hay que tener, sea cual sea la rama de Mushin que vayamos a practicar. A continuación, nombraré las tres cosas que nunca, 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 pero nunca con mayúsculas debemos hacer con nuestro perro al practicar Mushin. Correr al perro en asfalto pavimento Este es uno de los errores más graves que principalmente se cometen. El Mushin en asfalto está prohibido en todas las competencias a nivel mundial. He visto bestialidades, sobre todo en la Ciudad de México, de personas que se pueden practicar Mushin sobre asfalto creyendo que le están haciendo un bien a su perro. El asfalto es una superficie dura, muy caliente y sobre todo muy abrasiva. A veces las heridas causadas en los cojines de las patas de nuestros perros son imperceptibles, aunque eso no quiere decir que no les duela. Pero hay veces que el daño es tanto que los cojines quedan completamente destrozados. La recuperación de esto es muy dolorosa y tardada y tu perro se quedará con ganas de no correr nunca más. También hay que mencionar que correr sobre la superficie tan dura como el pavimento o el asfalto, en poco tiempo puede acabar con las articulaciones de las patas de nuestro perro de manera irreversible o incluso algo peor, provocar algún problema en la estructura ósea del perro. Así que ya saben, queda absolutamente prohibido practicar Mushin sobre asfalto. Correr al perro sin arnés específicamente diseñado para Mushin. Este es el error más común y el de más incidencia. Hay que recordar que como ya expliqué en cápsulas pasadas, un arnés de Mushin cuenta con un diseño, puntos de apoyo y centro de gravedad específicos para facilitarle al perro tirar y sobre todo protegerlo mientras lo hace. Usar un arnés de paseo común puede ocasionar daños en la estructura ósea de nuestros perros, sobre todo en su columna. Correr al perro a más de 24 grados centígrados. Debemos de tener mucho cuidado con esto. En un día muy caluroso no es recomendable sacar al perro a correr. Recordemos que el Husky es un perro primitivo que originalmente vivía en la nieve, por lo que su disipación del calor al correr no está tan bien adaptada al clima cálido como la de otras razas. Las altas temperaturas pueden causar deshidratación o incluso un golpe de calor que es mortal y que desafortunadamente ya ha pasado en algunos maratones de la Ciudad de México. Ahora vamos con unas recomendaciones un poco menos importantes pero que sin lugar a duda debemos de tomar en cuenta. Dosificar las distancias al recorrer. Mantener al perro bien hidratado. Mantener al perro bien alimentado. Y mantener atención al comportamiento del perro durante todo el recorrido. Ya que sabemos todas estas precauciones y cuidados, es hora de que le pongamos a nuestro perro su arnés para Mushin y nos preparemos para comenzar a practicar. Ahora vamos a la dinámica concurso para ganarse un arnés para Mushin de la marca Kanko. La dinámica del domingo pasado fue por una línea de tiro y salieron algunos listos que aprovecharon algunas lagunas en las reglas de la dinámica para poder ganarle al último momento. Es por eso que en la dinámica que comenzaremos hoy, el equipo de Husky Lovers tendrá la libertad de descalificar a criterio alguna trampa o intento de abuso sobre las reglas. La dinámica será muy sencilla, podrán ganarse un arnés a medida de su perro y las reglas serán las siguientes. Publicar una foto de su perro en el grupo de Husky Lovers usando el hashtag Domingos de Mushin. Este punto es muy importante porque es la forma en la que podremos encontrar las fotos. Compartir, dar like y comentar este video. Y por último, darle like a la página de Husky Lovers. A las 10pm del próximo viernes 25 la foto del perro con más likes será la ganadora. De no cumplir con alguno de los requisitos será motivo de descalificación. Así que yo les recomendaría tomar un screenshot de que compartieron el video para estar seguros. Y eso es todo Mushers, nos vemos el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal!